La Banda de Córdoba como dijo que hace que que hace poco que están levantando así la importancia digamos de la bandera de córdoba gracias sigamos en el colegio por ejemplo están la bandera y también está el que tiene la bandera de córdoba gracias por tu atención hola, mi nombre es Facundo estoy hablando por él es en español mira el 72, ¿Colonia Carroya? no, no ahí te hablo oh, aquí está Cuciney, Cuciney, estamos acá para Matías, Cuciney Matías quería venir mandale salud a Matías Matías Denise Debbie decime que se siente tener en casa a tu papá mira la puerta abierta no, no, no no, no para el no, no no, no no ¡No, no, 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 no!